Juan Fernández es administrador de sistemas. Ha intervenido hace ya mucho que no lo hace, pero ha intervenido en algún programa en esta casa. Y claro, hoy hemos querido citar a Juan Fernández porque desgraciadamente hoy las redes sociales se han convertido en un refugio que acoge los estados latentes de encanallamiento más indeseables de la sociedad española. ¿Se celebra la muerte de un torero? ¿Se desea la muerte de los votantes pertenecientes a una determinada franja de la población? ¿Qué está pasando, Juan, en torno a estas redes sociales? Y sobre todo, ¿quién está moviendo o a quién le interesa mover este estado latente de odio que se destila en los foros? Bueno, aquí, por resumirlo así, ponerlo corto, lo que estamos viendo es el síndrome del quemado a nivel de lo que se llaman los community managers. Hay una serie de profesionales que están contratados por partidos políticos, por conglomerados empresariales, por sectas incluso, ¿no?, para manipular la opinión en Internet y todo este tema. Entonces, esta gente empezó hace ya muchos años con esto y utilizaban unas técnicas más sutiles de manipulación, pero con el paso del tiempo se han ido embruteciendo. A medida que el nivel cultural ha ido bajando, a medida que la inmediatez en las gratificaciones ha ido guiando la motivación de la gente, estos han ido embruteciéndose también. Y ya no hay un debate coherente en los foros de Internet. O sea, que toda esta destilería de odio en que se han convertido los foros, esto no es fruto del azar ni de la espontaneidad, sino que todos esos mensajes son deliberados e inducidos? Pues aquí hay, desde hace muchísimos años, un interés muy fuerte por los partidos políticos principalmente, que son los que manejan más. Son las sectas. Todo lo que sea un grupo organizado yo lo llamo secta, ¿no? Entonces, las sectas más poderosas en este país a nivel de moderna opinión son los partidos políticos. Entonces, yo voy a hablar de partidos políticos. Los grupos de manipulación de opinión en Internet de los partidos políticos empujan a la gente hacia las plataformas masivas que ellos controlan con mayor facilidad, como Facebook, como Twitter, etc. Y los medios que ellos consideran marginales, entre comillas, aunque muevan a miles de usuarios, como por ejemplo la alerta digital, son atacados sin piedad. No solamente la alerta digital. Todos los periódicos de tamaño medio que se mantienen, digamos, entre comillas, independientes de la directriz de pensamiento único que se dicta a los periódicos mayoritarios, pues son sistemáticamente atacados desde hace muchísimo tiempo. Y poco a poco los usuarios normales han ido huyendo de los periódicos y se limitan simplemente a mirar su correo electrónico, a ver su Facebook, a mirar su Twitter y punto. Eso es lo que buscan todas estas bandas, ¿no? Pastorear a la gente a las plataformas masivas donde luego un grupito muy reducido de agentes provocadores pueden ascender un tumulto y hacer que se linche virtualmente a cualquiera. Como por ejemplo esto que ha pasado de los votantes del PP en Galicia. Ah, ojalá se mueran esos viejos, no sé qué, tal y cual. Ahí había un señor, o dos o tres, que se han metido en Twitter, que son profesionales pagados, y han encendido la mecha y es como si en un campo de fútbol alguien grita ¡El árbitro es un cabrón! Pues todo el mundo, ¡El árbitro es un cabrón! ¡El árbitro es un cabrón! Pues hay una gente que está pagada para hacer eso, agentes provocadores. Y estos agentes provocadores están cada día más agresivos en el tema de espantar a la gente de los foros. Entre mis variados, vamos a llamar a los clientes, hay un señor con el que llevo ya más de una década, que en su día puso en marcha un proyecto para analizar de qué manera el Estado, empezamos con el Estado, ¿no? Influye y manipula la opinión en los medios interactivos, porque la televisión, la radio, son medios unidireccionales donde el Estado envía los mensajes a la población y punto. Pero Internet lo ha cambiado todo, porque es un medio interactivo donde el usuario también puede interaccionar con el Estado, ¿no? Y lo primero que vimos fue que no solamente el Estado es el que está enviando mensajes a la ciudadanía a través de Internet, es que son también partidos políticos, empresas, particulares… Esto es un caos informativo y sin regular, porque prácticamente todavía no está regulado. Y está todo ahora mismo regido por un concepto que a nivel legal se le denomina la persuasión coercitiva. Atención con esto, la persuasión coercitiva. Aconsejo a todo el mundo que lo busque en Google y eche un ojo. Porque si llegamos a entender este concepto, veremos que a día de hoy estamos rodeados por todas partes de persuasión coercitiva, que por definición es ilegal. Y sin embargo, estamos bombardeados por todas partes por ella. Por supuesto, los partidos políticos la están usando. Exactamente. Es que a los usuarios legítimos de los sitios, vamos a llamarlo minoritarios, se les humilla si el moderador lo permite, directamente con insultos de grosería, si el moderador no lo permite, con cosas más finas, ¿no? Por ejemplo, si se estudia a un usuario que es particularmente interesante lo que aporta, pues esta gente estudia al usuario y cuando el usuario revela algún dato personal que les permita hacer un ataque a Dominic cruel, un ataque cruel que a ese hombre le provoque malestar, ese hombre se marcha y no vuelve. Por ejemplo, un señor que escriba y dijo, yo estuve en la marcha verde, ¿no? Y luego este hombre, este troll a sueldo, unos días más tarde dice, ah, vuelete, que te cagas encima, no sé qué. Y este señor, pues, se siente muy ofendido y ya no vuelve más al forro, por ejemplo, ¿no? Esto está pasando todos los días. Y cuando la gente llega a esas plataformas mayoritarias, ahí ya se tienen unos sistemas de manipulación automatizados que hacen que ellos no tengan ni que trabajar. Porque voy a poner un ejemplo que es muy importante porque se está utilizando masivamente por todas partes y la gente no lo sabe. Hay una plataforma en Estados Unidos que se llama Reddit. Reddit es una especie de foro de foros, muchísimos foros concentrados. Y todo el mundo va a Reddit, ¿no? Porque este proceso que está pasando aquí en España ha pasado en Estados Unidos muchísimo antes y la gente ha terminado ya, pastorea a estos grandes reductos. Y en Reddit utilizan un sistema de censura diabólico al que llaman el baneo del infierno. Y consiste en lo siguiente. Cuando hay un señor que llega con pensamiento disidente y escribe un comentario diciendo, por ejemplo, pues yo creo que las feministas ya se pasan. Pues ese comentario es publicado, pero es publicado con una marquita que hace que los demás lectores no lo vean. Si no lo vea el que lo ha escrito. Sí, sí, tengo... Y solamente el hombre que lo ha escrito es el que lo ve. Y ve que nadie le responde. Y ve que nadie le responde y dice, bueno, estoy yo equivocado. Pero esto ya existe en España también, ¿eh, Juan? El gel bane en este sí. Lo que pasa es que es imposible prácticamente de verlo. Yo particularmente todavía no he conseguido pillar a ningún diario digital en España que utilice el baneo del infierno este. Solamente en Estados Unidos. Pero seguro que lo tienen que estar usando. Bueno, pues sobre Obama, sobre todo, sobre Obama quería decir que hace unos meses, no sé si tuve exactamente la noticia, se reveló que un señor de la Marina Americana, no sé, un almirante, un almirante jefe de la inteligencia de la Marina Americana, que ordenó por su cuenta al Servicio de Inteligencia de la Marina hacer una investigación sobre el patrimonio de Obama. Entonces encontraron que en los emiratos árabes o en Dubái, por allí, en el Golfo Pérsico, tenía el Obama este y le habían regalado un conglomerado industrial de no sé dónde, le habían regalado una mansión de 5 millones de dólares. Y eso me llama la atención porque hace unos pocos días se ha sabido que había Obama vetado una decisión del Congreso que autorizaba a las víctimas del 11-S a demandar a la regla de Saudi. Y el Congreso ha tenido que bloquear el veto de Obama para que esos damnificados puedan efectivamente demandar a la regla de Saudi. Que una de las acusaciones que la tenía en mente no se la ha hecho, el bloquear, el impedir precisamente que el Congreso investigue la vinculación de Arabia Saudita con el macroatentado del 11 de septiembre. Eso huele mucho. Esas imágenes de la mansión de Obama salieron publicadas en algún medio, no de masas, pero sí salieron en algún medio, Juan. Yo lo vi en inglés por ahí, en un foro de seguridad. En fin, Juan, algo más que decir. Oye, y por cierto, el papel de los troles o de los trolls, me temo que va a seguir siendo importante o incluso se va a ir incrementando en la medida en la que Internet va a seguir teniendo la fuerza que hoy tiene. No hay forma de deshacerse de esa gente. Ellos modulan su agresividad en función del nivel de dureza del administrador del foro que sea. Y no hay forma de cansarlos, no hay forma de razonar con ellos, son imparables. Muchos diarios han dejado ya de publicar comentarios, han cerrado las sesiones de comentarios directamente. Nosotros hemos tenido que restringir el acceso de muchos de ellos, Juan, con la intención de distorsionar cualquier debate racional y demás. Y una última cosilla sí me gustaría decir. Yo no tengo nada en contra de ningún país del mundo, en serio que no lo tengo. Pero nosotros como españoles estamos siendo perjudicados directamente por un país extranjero desde hace muchísimos, muchísimos años que se llama los Estados Unidos de América. No por ese país, sino por la mafia que se hizo con el control de ese país hace años. Entonces, hay un periodista que se llama Alfredo Grimaldo, que tiene un libro que se llama La CIA en España. En ese libro explica cómo, antes ya de que falleciera este hombre que dicen ahora que era tan malo, Francisco Franco, y gracias al cual yo se le escribí, pues resulta que ese periodista, el tal Grimaldo, explica con pelo y señales cómo todo el proceso de la CIA, de captación de esos jovencitos talentosos, y el envío a los colegios donde se estudiaba inglés, con gente que era agente de la CIA directamente, que lo estaban ya preparando para cuando fueran un poco mayores, meterlos ya en los partidos políticos, a tomar el control de esos partidos políticos, y que luego han sido los presidentes, los ministros de los diferentes gobiernos de la transición. Es que el Internet, esto es la guerra desde el 2001, Armando. Lo que pasa es que no se dice porque dañaría el negocio. Juan Fernández, administrador del sistema, gracias, un abrazo y hasta siempre. Y indeseable de la sociedad española, se celebra la muerte de un torero, se desea la muerte de los votantes pertenecientes a una determinada franja de la población. ¿Qué está pasando, Juan, en torno a estas redes sociales? Y sobre todo, ¿quién está moviendo, o a quién le interesa mover este Estado? Las notificaciones han ido guiando la motivación de la gente, estos han ido embruteciéndose también. Y ya no hay un debate coherente en los foros de Internet. O sea, que toda esta destilería de odio en que se han convertido los foros, esto no es fruto del azar ni de la espontaneidad, sino que todos esos mensajes son deliberados. Juan Fernández, administrador de sistemas, ha intervenido hace ya mucho que no lo hace, pero ha intervenido en algún programa en esta casa. Y claro, hoy hemos querido citar a Juan Fernández porque, desgraciadamente hoy las redes sociales se han convertido en un refugio que acoge los estados latentes de encanallamiento más, más... Incluso, ¿no?, para manipular la opinión en Internet y todo este tema. Entonces, esta gente empezó hace ya muchos años con esto y utilizaban unas técnicas más sutiles de manipulación, pero con el paso del tiempo se han ido embruteciendo. O sea, a medida que el nivel cultural ha ido bajando, a medida que la inmediatez en la... ...de odio que se destila en los foros. Bueno, aquí, por resumirlo así, ponerlo corto, lo que estamos viendo es el síndrome del quemado a nivel de lo que se llaman los community managers. Sí. Hay una serie de profesionales que están contratados por partidos políticos, por conglomerados empresariales, por sectas.